Adiós, adiós, buenas noches, adiós Es tarde ya y debo de dormir Adiós, adiós, buenas noches, adiós Me voy, me voy, tengo que descansar Adiós, adiós, buenas noches, adiós Me debo ir sin probar el champagne Bravo, hijos, qué maravilla mis hijos A tempo, a tempo Bien, muy bien, la verdad que es impresionante No, me llama un poco el tema, no sé por qué me lo lo... ¿Qué? ¿Qué? Tanto apuro, tenés que escuchar esto, tenés que escuchar esto Y era para mí Por supuesto, no, no, qué duda te cabe Que te están diciendo adiós, 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 Juan, adiós ¿Escuchaste eso? ¿Entendés? No, no entiendo, perdóname, no entiendo Bueno, te lo explico de nuevo, el juez ya hizo la división de bienes Sí, ¿qué tiene que ver? Los chicos no son bienes materiales Son nuestros hijos, qué te va a contar Los chicos son bienes afectivos y el juez determinó que se quedan conmigo Pero esto está diciendo cualquier cosa Están mucho mejor con nosotros, es lo mejor Claro, con nosotros Hijitos No, vengan acá ¡Hijo! ¡Hermosa! Pero, pero perdón No, no ¿Están cargando? No, no empiecen ¿Cómo chistes? Adiós, adiós, buenas noches, adiós Eugenio, vení conmigo, vamos, dale, por favor Adiós, pa, no, no te humillen más ¿Cómo no? Ya se separaron, ya estamos con ellos Estamos mejor, no jodan más No, hijo, vos sos... Chao, pa No, que chao Lulita, vení con papá, vamos Papá, yo ya no te quiero No, no, para Adiós No, para, para, para Adiós, buenas noches, adiós Chao, Juan, chao Con usted sí, pero me queda ella Dani, vení Adiós, papá No, bueno, saca No, bueno, saca No, saca, no, saca Ay, perdón Ambrosito, ¿qué pasó? Ay, mi amor ¿Qué, tenías una pesadilla? Ay, perdóname, mi amor ¿Y te dije algo? No, no dijiste nada ¿Qué te pasa? No, que estuve como un, sí, estuve como un sueño Y una... Ay, estás preocupado por lo de hoy Tranquilo, va a estar todo bien No, bueno Pasé algo que me... ¿Qué soñaste? No, me da mucha vergüenza contártelo ¿Qué soñaste? No ¿Qué? No, no soñé No, si hubiese soñado con vos Te juro por Dios que no tendría vergüenza No, soñé que estaba con la polaca Que discutíamos Estaban mis hijos ahí Y ella me quería sacar todo De hecho, me lo saca Hasta mis hijos Me saca, se quedan Y yo les despido Chicos, vengan conmigo Y mis hijos no estaban de acuerdo En quedarse con ella Va a ser una... Cosita ¿Qué? Tus hijos te adoran Nunca te van a dejar de querer Sí, no, pero te juro que eso fue... Fue real, lo viví Como que me pasaba eso Amor ¿Eh? Va a estar todo bien, relájate Sí Vas a hacer algo muy importante ahora Vas a cerrar una etapa de tu vida Vas a sentirte libre Sí Libre 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 Sí, lo que pasa es que... ¿Qué? Es feo, es feo Y sí, bueno, divorciarse nunca puede ser lindo Pero pensalo así Tanto vos como la polaca Van a ser libres de elegir la vida que quieren De estar con la persona que quieren Sí En ese sentido está bien Yo te puedo pedir un favor ¿Qué? No me abandones nunca Nunca No, no, pero decímelo bien Mírame lo soy Si yo no te voy a abandonar nunca Amor Uy Yo te amo Yo estoy muy segura De la decisión que tomé De armar a esta familia con vos Vos sos el hombre de mi vida Yo te amo Bueno Bueno, ahora bañarse Sí, a bañarse, desayunar Y derechito al juzgado A hacer lo que tenés que hacer Pero tranquilo No, tranquilo, estoy impugnado Sí, consciente de que me tenés De que yo estoy Sí Sí, pero tampoco te abuses No Porque estoy... Yo me abuso No, te lo digo Bueno, que lo tengas siempre No, mi amor Yo agradezco tu generosidad Yo te amo ¿Sabes qué? Te amo Yo estoy muerto con vos Una cosa te pido Que no duerma todo el tiempo con nosotros Yo no lo puse en la cama ¿Lo pusiste vos? No, yo no lo puse en la cama Mirá ¿Eso hace eso? Sí, eso hace eso No, pero no me gusta Me da impresión esos muñecos Yo te juro a mis hijos Les regalaban No, cuando tenían Me lo pedían Pero nunca les regalé Ay, mi amor Sácalo de ahí, por favor No la voy a sacar Me siento nerviosa Estoy nerviosa ¿Por qué? Es porque Nada, me levanto así Se ve que lo tengo todo en la cabeza ¿No? De ir a firmar La sentencia de divorcio Es un día para mí Porque en definitiva fracasé No, no digas eso Y sí, mamá No, tu matrimonio duró Lo que tuvo que durar Veinte años Y en esos veinte años Pasaron cosas hermosas Tuvieron cinco hijos ¿Eso te parece un fracaso? No, eso es lo más lindo Que me pasó en la vida Junto con esto que me viene ahora Que es espectacular ¿Vos sabés que deberías sacar un libro, vos? Me estás jodido Te lo juro por Dios Vos siempre tenés la palabra justa Me decís lo que Yo quiero escuchar No lo que yo quiero escuchar Para que yo salga Aurora con ceja Aurora con... Y una ceja Enorme Enorme Ay, yo también te amo, mi amor Bueno, dale Bueno, al agua patito Te dejo el desayuno preparado Porque me tengo que ir A las nueve me junto con la diseñadora de cunas Nueve y media se tiene que ir ¿Para cómo? Pará un poco ¿Cómo a las nueve? ¿A qué hora abre? A las ocho Cierra a nueve y media Hace cunas Bueno, pero es una diseñadora grosa Es súper exclusiva Hace un montón de cosas No solamente cunas Hoy le voy a encargar Las dos cunitas más lindas Para nuestros bebés Me encanta Estoy feliz Te acompaño Donde vos vas Voy yo Pero te doy un consejo De todo corazón Ojo con las diseñadoras exclusivas Porque yo sé lo que hacen Compran una cuna La arman así Le hacen diseño La firman Tres mil pesos cada cuna Yo conozco un amigo Te lo digo en serio Yo lo estuve averiguando Tengo un amigo mío De la colectividad Que vende cunas ¿Ah? Tiene la fábrica Allá en Benito Saingó Yo le armo la cuna Me dijo Dame dos cheques Trescientos pesos una Cuatro cuarenta la otra Me la lleva Y cuando nace ¿Por qué? Trescientos una Cuatro cuarenta No, porque uno la tiene Un poquito más renga Dice, pues te la llevas igual Porque la tuvo otra No, no importa ¿Por qué le vas a dar A mis hijos una cuna renga? No, renga en el sentido No es usada ¿Qué tipo de madre es? Aglomerado No, no me dijo Es un amigo del colegio No, no sé ¿A qué colegio fuiste? No, un colegio del Estado fui Ah Pero tenía un amigo Tenía un amigo de colectividad No podés tener un amigo de colectividad ¿Un amigo? ¿Puedes? Pero no, mi amor Yo quiero hacerle La mejor cuna del mundo No quiero una cuna berrita Pero no es berrita Sabes lo que es el ruso Te mata Te lo das Si te lo das Yo confío en él Confía en mí Hacé lo que quieras Yo voy a comprar Estas dos de mi amigo Y vos compré Estas dos de esta mujer ¿Y qué? ¿Vamos a tener cuatro cunas al pedo? ¿Y qué? No, pero no Porque a lo mejor Tenemos dos o seis Pues otros dos Yo me la juego Todavía me da Hasta los cuarenta y seis Voy Después de los cuarenta y seis Intername Te amo, mi amor Te amo